Esta casa no se le conoce que haya ocurrido ningún hecho dramático o siniestro que tenga relevancia. Sin embargo, son tantas las investigaciones, las sesiones de Ouija y espiritismo que aquí se han realizado, que solo por eso se ha ganado la fama de ser una casa maldita. Bienvenidos a Lugares Misteriosos. Pues voy a ir subiendo para ver qué es lo que me voy encontrando antes de llegar a la casa, delante de la cual ya veo un par de construcciones anexas, pero que tampoco presentan un gran interés. En primer lugar, si os apetece, vamos a ver esta pequeña casa anexa que hay a escasos metros de la casa principal y que me imagino que vendría siendo la casa donde vivían los guardas de la finca. y Es curioso el detalle como podéis ver que algunas paredes y armarios todavía conservan el empapelado original. Bien, después de haber visto esta pequeña casa, salimos de nuevo fuera y ahí encuentro una escalera que es la que terminará de llevarme a la casa principal. Gracias. 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 Justo en la parte trasera de la casa me encuentro con esta piscina que aún conserva agua me imagino que de las últimas lluvias. Bueno, pues ya estoy frente a la casa pero antes de entrar quiero mostraros estos detalles del suelo que me han perecido muy curiosos y que quería compartir con vosotros. Bueno, ya sin más demora vamos para adentro. La casita que hay adosada justo al lado de la casa grande presenta un estado bastante lamentable y pocos elementos de interés están ap delicado que algúnambre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es un detalle que en muy pocas casas abandonadas se puede ver todavía. Aquí vemos la puerta principal. Esta escalera parece que lleva al sótano. Pues sí, estoy en un pequeño sótano. No es muy grande, la verdad. Voy a hacer un par de fotos aquí. Y voy a seguir con mi visita después de echarle un ojo a este mini sótano. En este punto he de decir que básicamente he visto todas las habitaciones de la planta baja y lo que no veo por ningún sitio es la escalera para subir a las plantas superiores. Por lo que me está dejando muy desconcertado, ya que no se encuentra por aquí. Pues bien, después de haberme puesto el traje de alpinismo y haber subido por aquí me encuentro con esta escalera que baja la planta inferior, pero que obviamente yo desde abajo no he visto. Luego miraremos a ver por dónde sale, porque ahora vamos a explorar las plantas superiores. Voy a empezar por recorrer la primera planta y después miraré la segunda planta cuya escalera veo aquí. Desde luego es una casa sobrecogedora. Y como me comentó un amigo, pues aquí se han realizado diversas investigaciones tanto de captura de psicofonías como sesiones con Ouija. Pues como ya podéis ver, es el lugar ideal. Lo cierto es que me hubiera gustado visitar esta casa. Por la noche, claro. Porque sin duda tiene que ser espectacular ver esto a la luz de la luna. Creo que hemos visto la primera planta, por lo que voy a subir a la segunda. Y a ver qué podemos ver por aquí. Sin duda, esta es la parte más aterradora de la casa, como podéis ver. Y la que tiene más rincones oscuros, puesto que son los tejados de las habitaciones inferiores. La escalera, he de decir que está impecable. Los escalones son de mármol y están nuevecitos. Y con esto me voy a ir saliendo para afuera. Pues ya solo nos queda resolver el misterio de esta escalera. La escalera que no encontraba por ningún sitio para poder subir a las plantas superiores y que me ha obligado a hacer alpinismo. Ahí veo una puerta que por lo visto estaba tapiada. Y que no se me había ocurrido a mí mirar por aquí. Quiero que veáis por dónde he subido y dónde se encontraba la escalera para subir. ¿Por qué no se me habría ocurrido mirar antes? En fin. Pues bueno. Con esto ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre nos vemos en el siguiente. Claro. No sin antes agradeceros que sigáis mi canal. Que mostréis vuestro apoyo en los comentarios que me vais dejando. sin el cual sin el cual no hubiese podido llegar a estos mil suscriptores. Espero seguir haciendo vídeos que sean de vuestro agrado. Y de nuevo, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!